Encontrar un bebé en las calles de Kramatorsk es realmente un hallazgo. En esta ciudad del este ucraniano, 7 de cada 10 habitantes se han marchado en los últimos 100 días. La mayoría de los servicios han cerrado. Por ejemplo, para ir a la única farmacia en muchos metros a la redonda, mejor con tiempo. En la pizzería chelentano no saben qué van a hacer. Esta mañana nos han presentado dos trabajadores. Se han ido sin avisar. Me parece bien que las mujeres se marchen, pero no los hombres, dice Jaroslav, sorprendido por la actitud de sus compañeros. Tenemos que defender nuestra tierra. Esta minibus sale para Dnipro. Nina se marcha para que su hija Sofía deje de escuchar las bombas. El alcalde calcula que los rusos estarán aquí en tres semanas, como mucho. No hemos tenido tres semanas. Asegura que hay un plan de evacuación previsto y pide que nadie entre en pánico. Meña, meña. Yo me quedaré hasta el final, dice Olga. Lleva meses tejiendo redes de camuflaje. Un trabajo mecánico que antes compartía con muchos más voluntarios. También acumula material humanitario que llega de muy cerca y de muy lejos. Igor nos enseña la cartera que lleva siempre con él, por si tiene que salir corriendo. Pasaporte y fotos familiares que delatan el pasado ruso de esta tierra.